Hola gente como estan? Bienvenidos a un nuevo video El dia de hoy vamos a hacer un video aqui en el grupo de la canglar Como pueden ver aqui ando atras de alla Aca tenemos el otro carro flacoso Y pues bueno basicamente hice este video para que vean como esta esto de la pandemia Ante el covid Entonces pues espero les guste Voy a hacer puras tomas No me voy a salir tanto yo porque pues que feo esta este morro Se van a preguntar porque ando en suéter Pero no me quiero quemar Pero bueno eso no se puede decir Asi que ahorita a ver si voy para la playa A grabarle si a ver que sale Y por alla tenemos como unos perros No se que son De aquel lado se ven como tipo isla para alla Para aquel lado para atrás Como les digo aqui esta como un hotel abandonado Y pues bueno espero y me estoy escuchando bien Porque esta haciendo viento asi que vamonos Que te asla Que te asla Que te asla Que te asla No se porque No se porque No se porra Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.